Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free Y hoy estamos jugando al Fútbol Manager 2013 Con todas las ligas y todos los países que se pueden elegir Y nada, este es el episodio número 2, segundo partido avistoso Y nada, he puesto lo que son los suplentes comparados con el anterior partido Menos algunos que tenemos aquí lesionados como Andreu Marbello y Marco Angeletti Que es el lateral izquierdo Y nada, vamos a ver, vamos a enviar el equipo tal como está, le decimos que sí Y vamos a ver, vamos a hacer lo mismo que en el anterior partido Vamos a intentar ganar otro partido No sé si, yo creo que este equipo es más difícil que el anterior Entonces, bueno, el Valletta debe hacer sufrir al virus Molfetta Y veo que pueden marcar algunos goles mientras tanto Bueno, vale, dicen que somos mejores Vamos a confiar en ello y a ver si conseguimos Puedes ganar otro partido con los suplentes En teoría son los peores, pero nunca se sabe Continúa la charla del equipo Somos aquí los favoritos Aunque esto sea solo un amistoso de pre-temporada Espero que logreis una victoria Y aquí, salid ahí, demostradme que merecéis un puesto en el primer equipo Salid ahí, demostrármelo Y demostrármelo Ya que son los suplentes Pero quiero que empiecen a jugar todos los jugadores No pongo doblar por banda ¿Por qué? Porque estoy jugando con laterales defensivos No quiero que suban ¿Vale? El ataque es el pivote organizador Los dos extremos Y el delantero Y ya está Son los únicos que hay que en teoría A ver, sí que van a subir los demás Porque tengo una línea bastante avanzada de defensa Pero mi intención no es que se sumen todos al ataque Ni intenten doblar por banda, etcétera Básicamente porque tengo el... Bueno, bonito gol de Lacarra Muy bien, muy bien Josep Lacarra Perfecto Empezamos ganando Vale, como en el anterior partido Son amistosos, son fáciles A que sí, no nos tenemos que confiar Pero bueno, para que vayan acostumbrándose a la táctica, etcétera Va muy bien Pensad que estoy haciendo con equipos que están cerca de... De nuestro Entonces, más o menos del mismo nivel Veo que no O sea, somos superiores Pero bueno, me hubiese gustado que hubiesen sido del mismo nivel Muy bien, Barbote ahí Simoncelli Uy, al palo, qué lástima Pero bueno Yo lo que quería sobre todo era pues eso Que se acostumbrasen a la táctica y que empezasen a jugar Hoy con los suplentes y a ver los próximos partidos Pensad que quedan, aparte de este, otros dos amistosos Y empezamos con la copa A que sí, empezamos fuerte, fuerte, fuerte Esa temporada Rogerio, oh, qué lástima Bueno, recuperamos la carra y... Oh, oh, oh Pedazo gol de cabeza ¿Cómo ha rematado ahí? Bueno, 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 bueno Y sobre todo también que se empiecen a acostumbrar La mayoría de fichajes que he contratado a jugar Porque eso es otra Hay muchos jugadores que... Que han venido nuevos Y entonces va a ser difícil que se acostumbren al equipo Pero bueno La carra... Bueno, menudo delantero, ¿no? La carra... Perfecto Eso estaba así Está muy bien Ha cogido el balón Se lo lleva Aguantan Pero encuentra un hueco al borde del área Y no se lo pincha No se lo pincha Arma y dispara Bueno Minuto 16 Estamos dominando completamente Lo cual se refleja en el marcador Nuestros pases cortos están siendo muy precisos Algunos jugadores como Ricardo Barbuti y Michelle Ferrara Parece que tienen problemas para acoplarse al equipo Bueno, le damos al play Perdón Pero tengo aún la nariz atorada Y... Le estoy grabando porque tengo que grabar Porque si no, no llego al... Al martes para subir este vídeo Muy bien Van der Waal La carra Ahí estamos Perfecto Fusquielo Ferrara Rogerio Fusquielo Van der Waal Simoncelli Ahí estamos Centro y... La carra lo está ganando Todo Todo centro lo gana él Pensad que es un hombre objetivo Pero está jugando como delantero avanzado Y la verdad es que lo hace muy bien Muy bien Fijaos, eh Ahí Simoncelli La carra se desmarca Porque entra rápidamente Y... Y... Bueno Lo mete empujando el balón Fusquielo otra vez Ahí Van der Waal Tengo... Para que jueguen al contragolpe Pero bueno Si estamos controlando el partido Poco contragolpe podemos hacer Pero bien A ver Simoncelli otra vez Dios mío A ver Esto ya es fallo de la defensa Estamos en minuto 30 Vamos 5-0 Fallo monumental Bueno Minuto 31 Es que claro Eh... ¿Qué me van a decir malo? Si vamos 5-0 Y 5 goles de la carra Eh... No es por nada Pero la carra Cuidado que A lo mejor se convierte En el... En el titular Del equipo En el delantero titular Eh... Nuestros pases Están siendo muy precisos Estamos regalando Demasiadas oportunidades Cuando defendemos Jugadas a balón parado Pues lo he modificado Y aún así Claro Es que he cambiado el equipo Y se nota que ahora Al cambiarlo Pasa lo que pasa Eh... Apasionado Estoy muy contento De como están yendo las cosas Seguida así Cansancio Tenemos a Daniel Simoncelli Pero vamos a esperar Minuto 60 No lo voy a cambiar ahora Aunque está muy cansado Pero... No lo voy a hacer Que aguante un poco más Y nada A ver Dibella Waisapi La verdad es que las notas esas Están siendo Inmensas Ahí Fusquielo Barbuti Fusquielo Habiendo la banda Al lateral Van der Van Que está subiendo Bastante Y eso que es defensivo Vale Pasa Fusquielo Se retira Bien Ferrara Van der Van Fusquielo Ostras Estoy oyendo A los aficionados Correar los pases Fusquielo Van der Van Simoncelli Simoncelli Fusquielo Van der Van Bueno a ver Esto ya es pitorreo Pobrecillo Y Barbuti Que no se lo piensa O sea Tal como lo ha recibido Con la pierna derecha Remata La carra La ha dejado pasar Porque yo creo que La podría haber cogido La carra A ver Lleva todo el rato En fuera de juego Claro Es que no ha ido a buscarla Porque estaba en fuera de juego Cuando han hecho el pase Creo yo Bueno seguimos A ver el minuto 60 Que hacemos 6-0 Ya Me sabe mal Por el equipo Por el Golfeta Me sabe Fatal Porque A ver Son de estos De partidos de pretemporada Pero claro A ver Golazo de Vichini No No se lo ha penchado Por del área Solo Es que solo Es que estaban defendiendo Muy mal Y venga Pasillo por en medio A ver Cuando te meten Estos goles Un equipo Como el Real Madrid Bueno A ver Tiene Pues un equipazo Cuando te lo meten Un equipo De tercera división Yo creo que Debe De doler Un poco Bastante Vamos a ver Oh Ha sido fuera Ha dado en el palo Creo que si Ofensivamente Veo que Somos Bastante buenos Minuto 60 Si que voy a cambiar Al No voy a mirar Ni lo que me Recomienda Ni nada Si me en chelis Lo voy a cambiar Para anclar Foki Ahí estamos Fusquielo Podría meter a Ricardo Alegretti Ahí estamos Y ya está Todos los demás Más o menos Por encima del 75 Pues ya está Salahí Demuéstrame Salahí Demuéstrame Y nada Vamos a darle al play Minuto 75 Veremos A ver si hacemos Algún cambio más La carra Impresionante O impresionante Ha jugado muy bien Ha ganado Muchos balones Que le han pasado Todos los centros Que han ido a él Los ha ganado Bueno Lo que es un hombre objetivo Pero Ya os lo he dicho No está jugando Como hombre objetivo Y es Es meritorio Lo que está haciendo Rogerio no lo puedo cambiar Pichini tampoco Pichini no No Rogerio Rogerio sí Porque está Pacosta Waisapi No lo puedo cambiar Porque está Lesionado Va a entrar Recepter Manderval Y puedo poner a Francesco Mazzarani Aquí en del lateral Ya está Confirmar cambios Estos tres cambios Dos partidos Más amistosos Y ya sabéis En el quinto Episodio O sexto Según lo miréis Si contáis El de presentación Tendremos ya El primer partido Serio El cual No sé si resultará Difícil o no Porque son Dos partidos Primeros De la copa Y después jugamos El primer partido De liga Y todo eso Una semana O sea que Lo vamos a pasar Bastante mal En ese sentido Zapacosta Allegreti Mazzarani Se incorpora Centla Y Oh Qué lástima Qué lástima Pues lo recuperamos Uy Creía que la cogía Mazzarani Ya verás Que la lía Este Foki 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 La carra No sé qué hace Ahí Uy No la pierdas Bien A ver Ese centro Malo Malo No había nadie Ahí No sé quién Iba a rematar Si hubiese estado La carra aún La carra está En el borde Del área Vamos a ver El córner Qué tal Teniendo la carra Puede estar Bastante Bueno Recuperamos rápidamente Mazzarani Alegretti Mazzarani Foki Jugamos bastante O sea Estoy poniendo Ofensivo Pero Muchos pases Hola Qué pase más malo Yo creo que ya va a pitar Y ya está Final del partido 7-0 Un gran partido Vamos de goleada En goleada Josep la carra El mejor del partido Con un 10 Nunca he visto Un jugador Que tenga un 10 Pues hoy He visto el primero Si veis las notas 7-4 8-7 8-5 8-4 8-6 9 9-3 9-5 ¿Qué puedo decir? O sea Impresionante Es que Salen con la moral Por las nubes Normal Es que El equipo Suplente ha jugado Muchísimo mejor Que el equipo Titular Bueno La charla Apasionado Estoy contento Con esta actuación Parece que Tenéis muchas ganas De comenzar la temporada Bien hecho Y Apasionado Estoy muy contento Con vuestro trabajo Defensivo Aquí también Y aquí También Y nada Continuar Un análisis Postpartido Bueno No ha sido Ninguna sorpresa La cómoda victoria De Barleta La diferencia De 7 goles Muestra la diferencia Que hubo Y que jugaron Mejor que el Virus Morpheta Y nada Y nada más 64% De peor Sesión 28 disparos 8 a puerta 6 faltas Bueno Hemos reducido Las faltas Eso está bien Equipo Suplente Ha jugado Mejor A ver También hay que Mirar Como es el rival Yo creía que este rival Era más fuerte Que el otro O sea Imaginados Y nada Me despido Aquí En este episodio Ya nos veremos La próxima semana Y ya sabéis Como siempre os digo Gaming for me free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Para aumentar Esta comunidad Y cualquier comentario Cualquier pregunta Cualquier consejo Es bien recibido Si intentaré contestar Lo antes posible Y nada más Y añadidlo Si queréis a favoritos A ver si lo ve más gente Y a ver que les parece Los vídeos Etcétera Si veis Que hago algo mal En los vídeos Y todo eso Os me gustaría Que lo comentaseis No hay ningún problema Porque me critiquéis Lo que sí que hay problema Es que me faltáis al respeto A ver Lo haces mal Lo haces mal Vale Hay no de esto Si me insulta Y dice Porque lo hacen mal No Vale Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio Y la próxima semana ¿De acuerdo? Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!